La Berry House, Caribbean Style, está situada a 7 minutos a pie de la playa Mamitas y a 5 minutos a pie de la plaza principal de Playa del Carmen. La Berry House, Caribbean Style, ofrece un solar y un compartido, una piscina y un jardín. Las habitaciones y suites de la Berry House, Caribbean Style, están decoradas en un estilo caribeño y disponen de ventilador, aire acondicionado, conexión wifi gratuita y baño privado con ducha de agua caliente. La suite, también tiene una cocina bien equipada. La Berry House, Caribbean Style, se encuentra a dos manzanas de una variedad de tiendas, cafeterías y restaurantes cercanos. Además de un supermercado, la famosa Quinta Avenida y sus locales de ocio nocturno están a solo 300 metros. Este establecimiento se halla a 1,5 kilómetros de la terminal de Ferris de Cozumel, a 3 kilómetros del Centro Comercial Las Américas y a 45 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Cancún. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com